¡Vamos a hacer el amorro! Ah, al parecer les ha gustado muchísimo esta sección de retos Y aquí está la parte 3 Les dije en Instagram que me dejaran retos Si tú quieres dejar un reto para salir en la parte 4 Sígueme en Instagram, arroba felipehg.24 Vamos con el video Sube al camión de tacos y con la minigun destruye todo lo que se mueva hasta llegar a las 6 estrellas Aquí está el carrito de tacos Hola, güey ¿Cómo estás, vato? ¡Chinga tu madre, güey! Quiero unos burritos, güey ¡Vámonos! ¿Eso es el que me acabo de robar el camión de tacos y a nadie le importó? ¡Ey! ¡Yo solo vendo tacos, señor! ¡Hala, Dios mío! Explotó bien sabroso Explotó sabroso ¡No! ¡No! ¡Mi camión de tacos! ¡No! ¡Mi camión de tacos! ¡No recorres! ¡No! ¡Mi camión! ¡Cómase mi burrito! ¡Hola, señor! ¡Orden de tacos para la rica polla! ¡Ey! ¡La rica polla! ¡La rica polla! ¿Dónde estás, la rica polla? ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Por qué me atacan? ¿Por qué me atacan? ¡No! Atropella a 50 viejitas ¿Qué? Asalto a la prisión Esta estrategia es pasar de encubiertos Hola, buenas tardes, señor Vengo a ver a mi tío Roberto A mi tía Lulú ¿Me puede abrir la puerta, por favor, amable caballero? ¡Espérate, c******! ¿Cómo que cuánto estrella es, güey? ¿Por qué cuánto estrella? Yo solo quiero visitar a mi tía Lulú ¡Tío Roberto! Ahí te va un regalito, mi amor Ahí le van más regalitos ¡Nadie se mete conmigo, perros! ¡Esta cárcel es mía! Se creen muy fuertes allá arriba ¡Bajen! Chaleco y snacks, papu Chaleco y snacks Es la clave del éxito ¡Esta cárcel es mía, perros! Voy a sacar a mi tío Lulú de la cárcel ¡A mi tío Lulú! ¡Tío Lulú! ¿Dónde estás? ¡Ay, no, aquí no estás! ¡Ábreme, mi amor! A ver si se atreven a pasar por ahí, perros ¡Pum! ¡Pum! ¡Ándale, perro! ¿Por qué le disparé ahí? ¡Oh, lo bestia! Pensé que no les iba a dar ¡Poste a la camioneta! ¡Aguas! Hay que subir al techo, hay que subir al techo ¡Órale, perro! ¡Ah! Espérate, espérate, mi amor, espérate Vamos a besarnos, vamos a besarnos Tú también vamos a besarnos Somos amigos todos Todos somos amigos ¡Ah! Atropella 100 viejitas ¿Por qué quieren que atropelle viejitas? Salta desde un avión o un helicóptero Y trata de caer en una piscina Ok, ya estamos aquí Voy a tratar de caer en esa piscina Que ustedes no están viendo Porque hay demasiada neblina Espero que ese no sea un problema ¡Vamos! ¡Ah! Ahí, ahí Exactamente ahí Creo que sí lo logramos Creo que sí lo logramos ¡Se logra! ¡Se logra! ¡Se logra! ¡No! ¡No era una piscina! ¡Eso no era una piscina! ¡No puede ser! ¡Eso no era una piscina! ¡Eso no era una piscina! Asalto a la secta altruista Ok, ahí está la secta altruista Les vamos a caer de sorpresa a estos perros ¡Vamos! ¡Tututú! ¡Ya llegué, perras! ¡Ah, la bestia! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Escóndete! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¿A dónde vas, perro? ¡Viejo loco! ¡Ahora de cul... ¡Ándale, perro! ¿A dónde vas, a dónde vas, a dónde vas? ¿Qué es lo que hacen con las personas cuando se las traen, eh? ¿Eh? ¿Por qué están desnudos? Este güey me la quiso aplicar ¡Ándale, perro! ¡Ah! ¡Viejos locos, desnudos, encuerados, ricos! Creo que ya son todos ¡Ah, no! ¡Espérate! 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 ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Se reproducen como ratas! ¡Ah! ¡Está desnudo! ¡Está desnudo! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡No! ¡Tengo bien poquita vida! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! Tengo una pregunta muy importante que les tengo que hacer Sinceramente, ¿les gustan mis videos? Entonces, ¿por qué no están suscritos al canal? Más de la mitad de las personas que ven mis videos no están suscritas ¿Qué les pasa? Suscríbanse al canal Pon la mayor cantidad de autos posibles en una calle y explotala con civiles cerca Ok, lo que vamos a hacer para cumplir este reto es que con estos camiones vamos a parar el tráfico ¡Ahí les va su regalito! ¡A la bestia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítate! ¡Cállate! ¡Ala! ¡Ahí les van más tacos! Oigan, se ve chido, ¿no? Como todo el... ¡Ah! Sube una p*** a tu carro para hacer el delicioso ¡Córtalo! ¡Córtalo ya! No cabe el comentario X de te lo mandé por mensaje Ok Lleva una bicicleta arriba de una camioneta que la cargue un cargobob de punta del mapa hasta la otra punta Necesitamos la mamalona Los que vean los streams de Twitch van a conocer muy bien esta camioneta ¡Cállate! Pero primero necesitamos quitarle la parte de atrás y ponerle una caja Ok, banda no se pudo con la mamalona y tuve que agarrar esta otra Ok, ahora sí ya tenemos la bicicleta y un poquito de s*** en las nalguitas ¡No! ¡No! ¡Me robó mi bici! A ver, creo que esto no está funcionando ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está Ahí está Ok, ya la subimos No, 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 no ¡No, p***e! ¡Lo hice! Hasta la próxima Ahora hay que irnos con mucho cuidado hacia el aeropuerto para robar un cargo Bob ¡No, no te salgas, no! ¡No, no, no! ¡No, no te salgas! ¡Uy! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, perdón! ¡No, no, no! ¡No, señor! ¡No, yo no quería! ¡No, perdón! ¡Ya! ¡Me rindo! Ya Vamos con los saludos del día de hoy Saludos para Si tú quieres un saludo en el próximo video Solamente sígueme en Instagram Y bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de darle like, suscribirse Todas esas cosas Muchas gracias Bye